Seguro estuñendo. Pilar Castaño creció viendo a su madre Gloria Valencia de Castaño como la primera dama de la televisión colombiana. Mi madre metida entre esa caja mágica, entre esa caja de Pandora, y yo chiquitica al lado de mi papá. Heredó el amor por la moda de su abuela costurera y de doña Gloria. Desde niña aprendió a coser, a diferenciar las telas y diseños. Se cargaba el necesito de maquillaje con todos los rulos y entraba con ella a sus sesiones de maquillaje que me encantaba. En homenaje a los 10 años de la muerte de la icónica presentadora, su hija Pilar Castaño y su nieta María López, reconstruyen su vida y lanzan un libro llamado Gloria en Colores. De 175 páginas, con un librillo de 120 fotos, pero lo más importante es que tiene códigos QR para que la gente joven, las nuevas generaciones la oigan de viva voz, la oigan con Borges, con Cousteau, con Mutis. Buscaron las fotos en álbumes familiares y en sus páginas revelan detalles de sus inicios como mujer de la radio y la televisión. Me enseñó a trabajar al lado de ella, tuvimos Gloria y Pilar durante casi 13 años. Recuerda el momento de sus programas de décadas pasadas como El Precio es Correcto, Lápiz Mágico, Naturalia y Esta Noche. Así estábamos conquistando la noche porque no existía la televisión tarde, la gente se acostaba a las 9 y media. A través de la televisión Gloria Valencia impuso un estilo de vestir y fue referente de la moda colombiana. Totalmente minimal, totalmente postierra. El legado de esta figura de la televisión nacional sigue vigente en su hija. De ser aguerrida, de lanzarme a hacer las cosas, eso me lo enseñó Gloria. Gloria no se frenó ante nada. La experta y ahora influenciadora de moda hace podcast, ayuda a los nuevos diseñadores y estará en Medellín, en Colombia Moda, dictando una conferencia sobre la ropa de segunda. Boteros son de Sonzón y los castaños son de Río Negro. Fíjense cómo le llevo yo sangre al tíoqueña.